Burçal Babas, es una villa abandonada que fue construida con un diseño arquitectónico inspirado en los castillos de Walt Disney. El proyecto tenía como objetivo crear un complejo residencial de lujo con 732 villas en la provincia de Bolu, al norte de Estambul. El concepto detrás de Burçal Babas era ofrecer un estilo de vida exclusivo y lujoso a sus residentes, con villas de aspecto único y comodidades modernas. Cada villa estaba diseñada para tener un estilo arquitectónico diferente, lo que le daba al complejo una apariencia mágica y de cuento de hadas. De los 700 castillos planteados, sólo se levantaron 587, para los cuales cada propietario debía pagar entre 380 mil y 500 mil euros, pudiendo disfrutar así de su propia residencia real, con unas vistas increíbles al bosque y unas comodidades únicas, como yekusis en cada edificio. Sin embargo, a pesar de su ambicioso plan, el proyecto enfrentó varios desafíos y dificultades. Uno de los principales factores que contribuyeron al abandono de Burçal Babas, fue la crisis económica en Turquía, que afectó negativamente al sector inmobiliario. Muchos compradores potenciales no pudieron completar sus pagos debido a la inestabilidad económica, lo que llevó a la suspensión de la construcción y al abandono del proyecto. A esto se le sumó la dudable sostenibilidad del proyecto por la tala de árboles para la construcción de los palacios. Otro punto de inflexión fueron las críticas de los vecinos por la esperpéntica estética de los edificios que chocaban gravemente con la arquitectura tradicional otomana, terminando así por condenar el proyecto. Y es que, a pesar de todo, el lugar se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la zona, pues son muchos los viajeros que se acercan para contemplar sus estrambóticos edificios. Esto no es de extrañar, pues aparte de tener toda la magia de los castillos de Disney, la estampa recuerda a su vez, a alguna escena post-apocalíptica más propia de The Walking Dead.